Yo quiero tenerte aquí conmigo Quiero que tu cuerpo sea mío Quiero quedarme contigo hasta que salga el sol Y yo besándote lento haciéndote el amor Tengo unas ganas de besarte más, tocarte más La noche entera darte más, saciarte más Eres la gata que yo quiero tener No puedo entender por qué yo te deseo mujer Entre tus brazos yo quiero amanecer La noche entera acariciando tu piel Haciendo el amor hasta que salga el sol No tengas temor, yo también siento el mismo calor Páineo el sudor, esto es lo que yo quiero Tú entregándote y yo entregándome Y tú besándome y yo besándote Vente conmigo, ma Que esta noche será de locura Te voy a hacer olvidar Tus penas y tu amalgura Te tienes que entregar Quiero verte en mi cama desnuda Me tienes que soltar Me tienes que soltar Me va a darte bien duro mi chula Yo quiero tenerte aquí conmigo Quiero que tu cuerpo sea mío Quiero quedarme contigo hasta que salga el sol Y yo besándote lento Y yo besándote lento Haciéndote el amor ¡Golí! 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 Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué hay aquí? ¿Dú? ¿Deja? Uh-huh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!